Saludos y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Habla Raz Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de Su Majestad Imperial Jaili Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes enero 9, 2018. Son las 12.39 minutos pm. Así es que continuemos. A ver, estábamos repasando el estudio para el sábado. El sábado que corresponde, o el Shabbat que corresponde a la fecha. De enero 12 al 13, 2018. Entonces, el estudio Shabbat es el número 14, el cual es titulado en el hebreo Vayera. En el español, creo que es y aparecí. Y en el amárico sería tekelethu. Tekelethu. Y aparecí. Entonces, pues, no tenemos, o sea, gran cosa preparada, nada en especial, solamente lo mismo. Lo mismo de siempre. Hemos mencionado que, entre las naciones, la nación elegida para ser a Jehová Dios por pueblo es Itiopia. Y entonces, pues, que más da que, mientras repasábamos el estudio, este número 14, en lectura semanal Rastafari número 14, pues, que sorpresa al encontrar que aparece Itiopia en la lectura dentro de los profetas. Entonces, esto motivó interés para, pues, seguir con las mismas. Entonces, vamos a traer al frente una mini presentación con el contexto, siendo que, pues, el pueblo que Jehová escogió para ser para él, suyo. Entonces, vemos aquí, en la sección del Torá, es decir, el Pentateuco, la lectura inicia en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 2, finalizando en el capítulo 9, verso 35. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 6, éxodo. Versículo 2 Versículo número 2 Versículo 3 Versículo 3 Queremos hacer énfasis en aquí que dice, Y os redimiré con brazo extendido. Pues, hacemos referencia al Salmo 69, versículo 31. Príncipes, saldrán de Egipto, Etiopia apresurará sus manos a Jehová. ¿Por qué haría esto Etiopia? Pues, porque os redimiré con brazo extendido. Y Etiopia apresuró sus brazos a Jehová. Versículo 7 Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Etiopia no solamente es la primera nación internacionalmente que recibió a Cristo Jesús. Es decir, los primeros gentiles a proclamar, pues, Cristo como salvación. Pero Etiopia también es los judíos, los primeros judíos quienes recibieron al Mesías. Ahora, quizás los primeros judíos no sería adecuado, o sea, decirlo de esa forma. Pero Etiopia tiene una significancia única en que, pues, en ella existen judíos ya mezclados con Israel. Que recibieron a Jesús por Mesías. Y gentiles, la nación que fue elegida para tomar, para hacer a Jehová Dios, su pueblo. Entonces, a través de él recibir Jesús Cristo. Entonces, Etiopia apresuró sus manos a Jehová, porque Jehová Dios, para redimir, lo hizo con brazo extendido. Y os tomó a Etiopia por pueblo. En varias ocasiones, bueno, digo esto para aquellos quienes dudan. En varias ocasiones, dos, si no es que tres. Jehová Dios le dijo a Moisés, hazte al lado y destruiré esta gente y haré un pueblo mejor o más grande de ti, Moisés. Ahora Moisés tomó por mujer la Etiope Zephora y tuvo dos hijos, Eliezer, Jehová es nuestra ayuda, y Gershon, porque fue peregrino en una tierra extranjera. Nomás para agregar contexto a nuestra base. Así es que, habiendo dicho esto, pues, nos dirigimos a la sección de los profetas. Se encuentra en el libro del profeta Esiquiel. Empieza la lectura en el capítulo 28, versículo 25, y finaliza en el capítulo 29, verso 21. Entonces, nos dirigimos al libro del profeta Esiquiel, capítulo 28, como dijimos. Pero vamos a empezar con el capítulo 29. A ver, entonces dice, ¿dónde podríamos empezar? A ver, no quería leer tanto. Así es que, vamos a, permítanos un segundo. A ver, a ver, a ver. Empecemos con el versículo número 7. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y les rompiste todo el hombro, y cuando se recostaron sobre ti, te quebraste, y los deslomaste enteramente. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo traigo contra ti espada, y talaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, porque dijo, mi río, y yo lo hice. Por tanto, de aquí, yo contra ti, y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en asolamiento, de la soledad del desierto, desde Mitol hasta Sevene, hasta el término de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de bestia, pasará por ella, ni será habitada por cuarenta años. Y pondré la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán asoladas por cuarenta años. Y esparciré a Egipto entre las gentes, y aventarélos por las tierras. Entonces, aquí lo que gustaría prestar nuestra atención es, como dice aquí, desde Mitol hasta Sevene, hasta el término de Etiopía. Entonces, el asolamiento que se les profetizado, o prometido a Egipto, se detiene en el borde, en la frontera de Etiopía. Así es de que este juicio no entra a Etiopía. Y qué casualidad que encontramos aquí en los profetas, que tenemos una contradicción, es decir, Egipto asolada, abandonada, y Etiopía exaltada. Es decir, pues, por lo menos, no sufre la misma consecuencia. Entonces, pues, mencionamos que es muy significante que, una vez más, encontramos que en el estudio de Sábado, Etiopía, presenten las escrituras. Les recuerdo que nosotros no elegimos las lecturas que ya están preescritas por, si no estoy equivocado, los mismos judíos quienes anotaron, pues, estos estudios de tal manera que nosotros los seguimos. Y de todos modos vemos que Etiopía siempre presenta en las escrituras. Así es que, vamos a dirigirnos a la sección del Nuevo Testamento para el estudio de este Sábado y Aparecí. Se encuentra en la epístola de Apóstol San Pablo de los Romanos. Empieza con el capítulo 9, verso número 14, y finaliza con el versículo número 33. Ahora, empecemos diciendo que, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira... Bueno, bueno, creo que me adelanté... Bueno, sí, vamos a continuar con ese verso. Bueno, versículo 18, capítulo 9, Romanos. De manera que, del que quiere tener misericordia, al que quiere endurece, endurece. O sea, Jehová Dios dice en Éxodo 33, le dice a Moisés, a quien yo le demuestre misericordia, le voy a demostrar misericordia. A quien no, pues no. A Etiopía le demostró misericordia. Bueno, Egipto, pues no, no igual. Continúa diciendo, me dirás, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pues, se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Entonces, aquí queremos mencionar que, como dijo Martín Lútero, Martín Lútero, dijo, la iglesia etíope cristiana ha sido entregada a honra y el Vaticano, la iglesia católica romana, a vergüenza. Ahora, en estos tiempos, pues, Etiopía se ha exaltado y, pues, Egipto asolada. Ahora, nos queremos adelantar, a ver, a ver, a ver, versículo 31, que dice, Más Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia, ¿por qué? Porque la seguían, no por fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Pero, olvídense lo que uno hace, lo que uno puede hacer, ¿de qué sirve? Es vanidad. Mejor alégrense y regocijen en alegría el corazón que Jehová, Dios, ha cumplido y manifestado su promesa, su palabra. Vean aquí la primera fuerza de la Trinidad, en quien Cristo es. Continuando dice, como está escrito, He aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Rastafari no se avergüenza de proclamar las buenas nuevas. Piedra de tropiezo. Con esto queremos finalizar, dirigiéndonos al libro del Éxodo. Piedra de tropiezo. Capítulo 17. Y asentaron el campo en Refedín. Y aquí es donde golpean la piedra y dice, De hecho, versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Nos vamos a adelantar. Versículo 4 dice, Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que heriste ese río y ve. Y he aquí, yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Jorrep. Y herirás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Entonces, nos queremos adelantar, porque aquí viene el ataque de Amalek, pero nos queremos adelantar versículo 10 dice, bueno, 9 dice, Y dijo Moisés a Josué, Escógenos varones, y sal, pelea con Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra, y pusieron la debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, y el uno de una parte, y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza, hubo fe, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo, Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó a su nombre Jehová, Nessi. Y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, el trono, Moisés combate en el cielo, apresurando sus manos a Jehová. Sus manos sostenidas por Hur, representando la tribu de Juda. La otra mano por Aarón, representando el sacerdocio. Moisés en el centro, con la vara de Jehová Dios, extendiendo sus brazos a Jehová, lo cual su cuerpo, su esposa, su iglesia, es Zephora, la etíope, quien engendró a él dos hijos, quien en su corazón habita sobre la roca, sobre la fundación, sentado sobre el trono, que es esta roca, de tropiezo para muchos. Moisés se casó con un etíope, así, Cristo se casó con Etiopía, su iglesia, entre las naciones. la roca de tropiezo es la Biblia, la palabra de Dios en su aspecto histórico, verdadero, y el hecho de que, pues, está intermixto con lo espiritual. entonces, no queremos entrar en detalles acerca de todo esto, pero, solamente quería mostrar al frente eso, el hecho de que, pues, Moisés apresuró sus manos a Jehová, y, su cuerpo, pues, hace lo mismo, es decir, su mujer, y vemos, pues, que, la forma de conectar, pues, el reino de la trigo de juda, al sacerdocio, es a través de, el líder escogido, en este caso, Moisés, y su mujer, que viene siendo el puente, para unificar las dos varas, que fueron, pues, divididas, entonces, no queremos entrar en más detalle, porque podríamos hablar, muchas cosas, pero, el hecho de que Dios, escogió a Etiopía, para llevar a cabo su voluntad, es una piedra de tropiezo, para muchos, él, quien está sentado, sobre el trono, del rey David, Jalislas I, es como una piedra de tropiezo, para muchos, pero nosotros, quienes lo recibimos, pues, no nos avergonzamos, y pues, es suficiente, para este estudio, espero, les haya, ayudado, gracias, Shalom, y, Gracias.